¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a Enforma. Yo soy Patricia Parrado y hoy os traigo una rutina para fortalecer nuestros músculos abdominales y glúteos. Vamos a comenzar tumbados boca arriba en la colchoneta. Vamos a rodar con control nuestra columna. Vamos a mantener las piernas flexionadas, apretadas hacia el centro, manos en la coronilla, tomo aire y exhalando subo arriba, fundo las costillas, las llevo hacia la colchoneta y bajo. Toma aire, exhala, sube, asegúrate de que la zona lumbar está apoyada y baja. Inhala, exhala, arriba, regresa, arriba contrae. Mantén las piernas activas, glúteo fuerte y bajo. Inhalo, exhalo, regreso. Realizamos cuatro más. Cuatro, tres, dos, uno y vuelvo. Apoyo la cabeza, apoyo los brazos al lado del cuerpo y separo las piernas en paralelo. Sube arriba un puente sobre los hombros, eleva todas las vértebras a la vez y baja serpenteando la columna. En el momento que tocas con el sacro vuelves a subir. Toma aire y exhalo, serpenteo, sube, mantén el abdomen dentro y baja. Sube, inhala, exhala, baja, arriba. Evita que el abdomen sea bombe al subir las caderas. Arriba y bajo. Cuatro más. Alarga los brazos. Tres, dos, uno. Vuelva a colocar las manos en la coronilla. Junta piernas. A la vez que subes el tronco, elevas rodilla derecha, mantén. Mantén la pierna en un ángulo de 90 grados y baja. Toma aire, exhala, sube izquierda. Y vuelvo. Toma aire. Exhala, sube. Regresa. Arriba. Vuelve. Realizamos seis más. Tira de tus abdominales bajos. Y vuelve. Cuidado con tirar de la cervical. Pliégate desde las costillas que se cierran. Dos más. Inhalo. Exhalo, subo. Tomo aire. Exhalo, arriba. Apoyo. Apoyo la cabeza y brazos al lado del cuerpo. Mantén la pierna derecha en un ángulo de 90 grados. Elevada. Empuja fuerte con tus brazos. Y mantén anclado el pie de apoyo. Sube arriba las caderas. Sube a un puente. Mantén. Y bajo. Subo. Regreso. Subo. Y vuelvo. Arriba. Baja. Baja. Y uno más. Regreso. Cambio de pierna. Eleva la otra. Y sube. Inhala al subir. Exhala al bajar. Sube. Regresa. Arriba. Y vuelve. Dos más. Y último. Regreso. Apoyo. Manos en la coronilla. Estira la pierna derecha en el suelo. Manténla bien larga. Recta. Sube arriba la cabeza y eleva la pierna. Manténla bien estirada. Y baja. Toma aire. Exhalando. Sube. Y baja. Inhala. Exhala. Arriba. Contrae. Y vuelve. Dos más. Mantén el sacro apoyado en la colchoneta. Y último. Vuelve. Cambio. Estiramos la otra pierna. Inhalo. Exhalando. Subo. Bajo. Y arriba. Contrae. Vuelve. Baja. Regresa. Dos más. Y último. Regreso. Apoya los brazos al lado del cuerpo. Sube la pierna derecha al cielo. Estírala. Empuja fuerte con los brazos. Fuerte con el pie de apoyo. Y sube a un puente. Mantén. Eleva las caderas. Y baja. Sube. Y vuelve. Sube. Regresa. Tira de tu abdomen para proteger la zona lumbar. Uno más. Y apoyo. Cambio. Sube la otra. Y arriba. Y vuelve. Sube. Regresa. Tres más. Tres. Dos. Uno. Y bajo. Junta piernas. Manos en la coronilla. Abre piernas en mariposa. Coge aire. Y exhalando. Sube arriba la cabeza. Cierra piernas. Contrae. Y bajo. Abro. Inhalo. Exhalo. Subo. Abre. Y arriba. Inhala. Exhala. Aleja el ombligo de la ropa. Toma aire. Tira de tus abdominales hacia adentro. Intentando que la ropa te quede un poquito más holgada. Arriba. Vamos con cuatro más. Tres. Dos. Uno. Y bajo. Apoya los brazos al lado del cuerpo. Sube a un puente sobre los hombros. Eleva las caderas. Y sin que éstas bajen ni un centímetro. Abre mariposa. Lleva rodillas hacia afuera. Y cierra. Abre inhalando. Exhalando. Cierra. Ocho más. Empuja fuerte con los brazos. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y bajo. Abrázate a la pierna derecha. Acércate al pecho. Mírate el abdomen. Envía los codos hacia afuera. Estira la otra pierna hacia adelante. Mantén. Tira tus abdominales hacia adentro. y cambia. Y cambia. Y cambia. Cambia. Alarga las piernas. Imagina que el fémur se quiere salir de la cadera. Realizamos cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Recoge las dos. Bajo. Apoyo la cabeza. Subo a un puente sobre los hombros. Elevo la pierna derecha al cielo. la largo. Y patada. Hacemos. Cinco. Cuatro. Pintando una raya en el techo. Tres. Dos. Uno. Y recojo. Cambio. Elevo la otra. Y cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y recojo. Colócate las manos en la coronilla. Suba arriba la cabeza. Mírate el abdomen. Eleva las piernas. Y pedalea con ellas como si fueras en bicicleta. Estirando las rodillas. Alargando las piernas bien lejos. Aprieta fuerte el glúteo. Tira de tus abdominales bajos. Y cambia el sentido. Vamos. Marcha atrás. Y cuatro. Tres. Dos. Uno. Bajo. Apoyo pies. Empujo con los brazos. Subo al puente. Mantengo. Sube la pierna derecha arriba. Empuja fuerte con los brazos. Y pedaleo hacia adelante con la pierna derecha. Hacemos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambio el sentido. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Doblo. Doblo la rodilla. Doblo la rodilla. Apoyo el pie. Apoyo el pie. Bajo la columna. Vamos con la otra pierna. Sube arriba. Eleva la izquierda. Y pedalea. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambio. Y cuatro. Tres. Dos. Uno. Apoyo. Y bajo. Manos en la coronilla. Sube arriba las piernas para el criss cross. Giro. Llevo codo a rodilla contraria. Y cambio. Tomo aire. Exhalo. Tomo aire. Exhalo. Y cambio. Y cambio. Retuerce tus abdominales. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bajo. Empuja con los brazos. Vuelve a subir arriba el puente. Y de ahí, mueve la cadera hacia un lado y hacia el otro. Como si dibujaras un ocho con las caderas. Retorciendo tus abdominales. que trabajen los oblicuos. Los brazos incluso trabajan un poco más que el glúteo. Empuja con ellos. Mueve la cintura. Mueve la cadera. Aguanta. Empuja con el glúteo. y apoyo. Estira piernas en el suelo. Saca talón. Sube los brazos. Toma aire. Exhala. Pliega tu columna. Ve hacia adelante. Vete atrás. Apoya brazos. Apoya pie. Sube al puente. Baja. Baja. Estira piernas. Sube los brazos. Toma aire. Exhala. Pliegate. Y atrás. Puente. Arriba. Bajo. Me fundo. Estiro piernas. Alargo los brazos. Arriba. Atrás. Atrás. Puente. Bajo. Uno más. Inhalo. Exhalo. Subo. Atrás. Apoyo. Arriba. Bajo. Bajo. Estira piernas. Toma aire. Sube arriba. Mantén las piernas flexionadas. Alarga los brazos. Y baja. Vuelca. Apoya pies. Apoya brazos. Sube arriba cadera. Sube la cabeza. Arriba. Toma aire. Y bajo. Exhalo. Eleva cadera. Apoya. Apoyo. Subo. Y bajo. Elevo. Arriba. Mantén. Junta tus piernas. Elévalas. Mantén la espalda recta. Estira piernas. Y dobla. Estira. Tira de tus abdominales. Y vuelve. Y estira todo lo que puedas. Mantén. Quita tus brazos y aguanta. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Apoyo. Estira la pierna izquierda. Cruza la derecha por encima. Pégate la rodilla al pecho. Y rota la columna. Mantén. Lleva talón. Arrodilla contraria. Y flexiona. Las piernas. Acércatelas al pecho. Mantén. Saca el pecho. Alarga la columna. Baja los hombros. Y cambiamos. Cruzamos. Pierna izquierda por encima. Giro. Talón a rodilla contraria. Acércate las piernas al pecho. Mantén. Casi. Cruza las piernas. Cruza los dedos. Estira arriba. Abre las costillas. Expande tu caja. Toma aire. Me inclino hacia un lado. Me inclino hacia el otro Vuelvo al centro Bajo los brazos Y lo tenemos Hasta aquí esta rutina para fortalecer Abdominales y glúteos Espero que la hayáis disfrutado Muchas gracias como siempre por acompañarnos Y aquí os esperamos En Radio Televisión Ceuta en Enforma Con muchos más entrenos Un beso enorme Y recordad que en el movimiento hay vida